Música En vivo, ya saben, ARTB, Jumpoff, Unur Bayo, Oaxaca y su música totalmente en vivo Ahorita puro celular ¿Dónde está la vieja escuela? La mayoría ya se fue a dormir, somos todos los que curamos ¿Y dónde están los jóvenes? ¡Y el aplauso logramos equipos y maristas de la categoría libres de Madrid! Son las que más ganas le echaron, las que más le cayeron las canastas, por eso son acá Porque estratégicamente se preparaba más y este es el fruto de su trabajo Disfrutar de la gran final frente a una gran longitud ¡Un público excelente! Un público que comparte la misma pasión De otros hermanos paisanos de diferentes comunidades, de diferentes tierras ¡Es el mejor deporte! ¡El balancesto! ¡En el que inventó el basquetbol! Porque en su tierra había un tierra más de una que hacerlo ¡Con un canastro de bancanas en el detalle del balancesto! Y ahora ahora acabamos con la número 10 de Tautetefek La jugadora muy reconocida en diferentes canchas ¡Ti заявlo en la gran distancia! ¡Un sustento para Ayutla! Nos vamos del otro lado También tiene con eso Los quesadillas Nos vamos con el número 13 Paso Mario Ahora Claudio Toltepec A la ofensiva Claudio Toltepec La número 9 Pesando la media cancha Se posicionan estratégicamente Ambas escuadras, defensiva y ofensiva Tiro de larga distancia Nada, en el rebote En el rebote estaba Ayutla y en el robo Estaba Claudio Paul de la 9 Paul de la 9 Y nos vamos con Ayutla A la ofensiva Ayutla ahí Ayutla se lo roba Recupera, recupera Claudio Toltepec Claudio Toltepec Leomente Claudio La número 9 La número 9 Para quien, para quien, para la Para la 13 Me parece Para la 10 10 Para la 15 15 Trilando Tablita Nada En la tabla Está y otra El rebote es defensivo Pasa para la número 10 10 Para la 13 Triangulación La número 10 La número 10 Para quien Para la 27 Nos parece Y nos falta 22 Por el Fonte Comete El equipo de Tablita Tepec Y se lo marcan A la número 11 Ayutla nuevamente Al ataque El score es de 0 a 0 8 minutos Y 20 y tantos segundos Todavía Por jugar Ahí vemos Ahí tú por tú Ganando posesión Ganando ahí terreno Mientras más se acerque Al arido Más fácil Inventa estar Ahí vemos Un saque Que elevado Vamos por esa cámara Porque vale Vale más Que el camarógrafo La número 10 En el número 9 La número 9 Andamos bien emocionados Una final más Que estamos cerrando La número 10 Otra historia más En la que nos Anotan ahí Los grandes historiadores Del baloncesto La número 8 Para el cliente La número 22 22 La número 13 13 Para quien Para la número 8 La número 8 Rigue a la 10 Intenta robar La número 10 De la vuelta Y así La número 10 Llegamente La 10 Baja la perra La carita La agua El atano está Fábio con Totec Fábio con Totec Mata el ritmo Fábio con las entes Apaga las aguas Número 11 Número 11 Número 11 Se le está Mueve Ayutua Ayutua Para quien Para la número 8 Número 8 A la número 11 11 11 a la 10 Ahora Recupera Clauí Clauí Se le escapa Ayutua Raba Lleva Clauí Cuya vida Tiene la trama Buena de lado Aplausos Único Presente Esto es más Que jugada Esto es Fidel Donde va Hasta más Lleva 2.022 Adelante Amigo Carlos Es espectacular Estas azules Y las amarillas Ahí se reanuda el juego Y en el saque lateral Que va a realizar el equipo De Ayutua Tiene un mal saque Ahí pasa para la número 15 Que goba el escuérrico Claudito Tatec La número 10 Vamos a ver Que dice Este número 10 Cuál Cuál planea Que jugada planea Se va a jugar A una A una A dos Que resulta Ahí la defensiva Del equipo De Ayutua Interseca Cuidado Ahí con el camarógrafo Esto va Con rapidez Un gigante El partido Ayutua Que es Lástima Que no trae La braza Ahí la número 12 Hice un disparo En la pintura En el balón El aro Se niega Y en el tiro libre Primer lanzamiento Se niega el aro Se cierra el aro En contra de Ayutua Vamos a ver El segundo lanzamiento De Ogor Madería Lizar Esta palabra Efectivo Este disparo Vaya Sensación Que estamos Viviendo Esta noche Los amigos Atentos Ahí Marcando El vencido Por parte Del equipo De Ogor De Ogor Especiente Llega Vaya Sarte Especiente La acumulativa Especiente de Ogor Tocque Vaya Rápidamente El proceso Que aplica El equipo De Ayutua Semana Número 12 Y En la hora De analizar Esa entrada Viene nuevamente La Número 17 La Número ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Emoción! ¡Emocionante se pone cada vez más el partido! ¡Esta gran final en la rama femenil libre! ¡Categoría libre así se vive en esta cancha! ¡Así estamos viviendo esta noche! ¡Vaya! Hay un balón entre dos y corresponde un destaque para el equipo. ¡Es para el equipo! ¡Dice el árbitro! ¡Yalitla rápidamente viene! ¡El equipo de Yalitla! ¡Ruobamente hizo el equipo de Glavito! ¡Avanza la número 10! ¡Pase para la número 11! ¡Ahí les desviaron este bonito pase! ¡Qué partido! ¡Qué emoción! ¡Qué sensación! ¡Eso brillante! ¡Gastante certera esta jugadora número 13! ¡Ahí está la número 15! ¡Va la otra número 11! ¡Ahí está la número 11! ¡Ahí está la número 11! ¡A obstrucción! ¡¿A obstrucción! ¡Qué emoción! ¡Terminando球! ¡Muyón! ¡IBA&LOT啊! para el equipo de ayuda, vamos a ver ahí Jenny con la pelota y la pelota la defensiva número 15 del lado y la número 9 otra vez va para adelante, vamos a ver si mantiene puntos esta vez en esta ofensiva, el equipo de la número 11 y el brazo está en su compañera, ahí pasa el largo lateralmente ahí, pasa la pintura y es para tiros, ahí, ahí, pero antes dice el árbol que hay un favor a favor del equipo de la número 13 se va a la línea 4 a 1 el marcador 4 a 1 está la ventaja en este momento cuando está en la línea la número 13 de Paul Coltepec, vamos a ver no llegó, le faltó un poquito ahí no ha penado parece porque esa pelota no llegó bajo su segundo intento la número 13 vamos a ver si consigue un punto más bajo, tampoco se llega, rebote ofensivo de quien se peleó en la pelota, la pintura ahí todas contra, todas ahí rubas contra técnicas, allá se agarraron y la pelota, donde quedó la bolita dice que es es valor para el equipo de Tegu, esta que la Tegu la vamos a ver todas marcadas la defensa está presente, marcación personal se desmarca una de Tegu y Pedro, antes dice el árbitro y Paul dice de la número 11 de Ayunda así que 4 a 1 el marcador 4 segundos después del saque vamos a ver, tiene una, ponía para que ambas a ver que hace con 4 segundos disparo bloqueado antes dice el árbitro hay dos tiros, dice y quedaron 3 segundos todavía en el tromómetro 3 tiros porque fue intento de 3 era un triple así que tiene 3 a propiedad de la jugadora de Tegu y para matar la ventaja vamos a ver se va la línea esta es jugadora de Tegu y a ver si puede matar la ventaja y si no, no, tampoco no quiere tiene dos chances más dos copias más para matar la ventaja 4 a 1 favoreciendo el equipo de Tegu y vamos a ver segundo el tento tampoco una más dice una más vamos a ver y se acaba el tiempo 3 segundos ya en este primer tiempo una prueba más vamos a ver no, tampoco falló 3 cuando dice que es tiempo señores adelante compañero la parte complementaria para seguir en este momento bastante linda pero defensivo y ofensivo donde están dando los cálculos se están se están tirando todo como todo ahí va a tener la mano 92 los cálculos que lo caracteriza intenta robar el escérico de balón tallita todo el movimiento el escérico la mano 22 para que para que se cayó solito vamos a ver si no se dice nada a ver este ahí el que está centrado bajo el tablero de la izquierda el muchacho de tenis blanco si se puede hacer más para atrás por favor mucho más para atrás y la muchacha también aquí nos dicen aquí los coordinadores por favor para evitar cualquier accidente por favor gracias ahí un aplauso también a la autoridad a la seguridad municipal que ha estado al tanto para evitar accidentes y que esto continúe como debe de ser de manera positiva regresamos a las acciones ahí el tiro libre de Claudio y Torpepe nada el score se mantiene 4 a 1 4 a 1 ahí de parte de la número 9 en la segunda la segunda oportunidad para su tiro libre y la bulla se hace presente esto se pone emocionante 5 a 1 2 2 la diferencia 2 caranzas ahí el número 8 el número 8 haciendo presentar la forma el número 9 el 6 el número 22 pero también tiene la presión de la número 11 el número 10 la High Fender el número 8 el número 9 nos están agarrando esos dos equipazos uno con otro posición contra posición ahí viene el número 9 el número 9 para quien para nadie pantallita de la 9 lo quita y la jugada iba a salir de manera el señor robo ahí que intentamos hacer Claudio y Torpepec subedoras a guerrillas guarda de dos con alternancia nos vamos nos vamos con Claudio y Torpepec que partidazo estamos viendo un partidazo emocionante espectacular Claudio y Torpepec a número 10 la número 10 la conocida en el baloncesto de la región dije ahí nuevamente Claudio y Torpepec en un tiro de larga distancia en la tabla la número 10 metiéndole power la número 10 ahí le cometieron una falta la número 13 el aplauso está castigada vamos a poner en movimiento el esférico lo vamos a ingresar al terreno de juego y regresamos con la sesión está el número 22 pase largo de extrema a extrema la mano se la escabulle era buena jugada si la alcanzaba quien sabe que hubiera pasado nuevamente Claudio y Torpepec Claudio y Torpepec la número 13 ahí está esperando ahora con la número 10 la número 10 a la 15 15 a la línea de 3 Driba nada la paga lo tiene la número 10 la número 10 el rompimiento para la 22 la 13 la 13 para quien la 8 la 8 cambia dirección nos vamos con la 22 en larga distancia la 2 para la paga y Claudio y Torpepec la 4 la 4 la 4 la 4 la ofensiva el score es a 3 a 5 la número 9 media la 10 se pasa Torpepito ahora hay duda le intentan robar nada la número 10 señor la distancia recopiera la vista 10 falta la paga la número 15 ya hay dos tiros libres para Ayutla pueden empatar pueden empatar todos tres manos de la número 10 de Ayutla ¿dónde está la porra de Ayutla? ¿dónde están los que quieren que la copa se vaya a salir? un punto con Ayutla 4 a 5 4 a 5 a ver qué sucede qué sucede en el segundo dentro ¡oh! ¡Empatamos señores y señores y nos vamos nos vamos al ataque azul con la número 9 la número 9 para la número 10 10 frente a la número 13 ahora la quince de Revolte narrativa de sexto la número 13 la 21 sonido de León la distracción la 9 la 13 la 8 ¡oh! 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 ¡qué resistimos señores y nos vamos a tirar la tira Ayutla defiende muy bien la zona ahí se pone se impone el equipo de Ayutla en la defensiva luchando con todo a ver y las restas jugadoras viene la número 10 cuando no duele y la gante se mete el público se mete Klai Klai ahí buscando ahí balón sellado fuertemente dentro de las tres jugadoras vamos a esperar pronto de la número 9 de mí empuja ligeramente a la jugadora de la línea del equipo N ahí misma que ya la misma que cada quien empieza a agarrar personalmente ahí está la número 11 la única empieza ahí reaccionada con su número 14 es la número 11 perdón la número 11 la número 9 ahí ahí que dispara vaya emoción por poco cae la tenasta ahí está el saldo del balón sale fuera del área rápidamente el árbitro Sansón da una falta por allá y la manta corresponde saca el lateral para el equipo de la San Marías ayúdala ayúdala ahí rápidamente presiona el equipo del balón el equipo de Claudio empieza a acumular empieza a acumular vamos a calmar vamos a calmar señor entrenador de Claudio vamos con palma a calmar a jugar el equipo de la muna nueva el equipo de Claudio Tepeco no está jugada y ahí la van a avisar este lanzamiento no es momento de perdonar esta parte adelante parece que hay un saludo señor Gonzalo señor Gonzalo por favor de pasar allá en la refugía por años estaba escuchando claro está viviendo estas emociones esto señor señor Gonzalo habla de la refugía se solicita su presencia por favor y ella ganó 15 que va a realizar el saque lateral esta jugadora bastante vividosa nada para nadie el score cuando ya el equipo de Claudio lleva con la tifas de Indiana con su número 7 esto no puede bastante desempuesto este disparo adelante mi amigo Chido también metió la parcialidad de robo con un poco que se hace el rocimiento rapísimo la número 13 va a recuperar el remoto ofensivo a Carlos Claudio la número 15 buscando tranquiliza las cosas pero la número se quiere meter en la pintura disparo y un tapón pero con fallo dice el árbitro 5 a 5 el marcador 5 a 5 las dos se quieren llevar la copa pero el marcador está parejísimo 5 a 5 5 a 5 el marcador faltando un poquito de tiempo en este vamos a ver el número 13 ahí está 6 a 5 el marcador y se sube un punto ambos equipos acumulativos ambos equipos un minuto con un metrado vamos a ver el número 13 6 a 5 para cada vez 5 a 5 se va a Carly la copa parece que se va a Carly vamos a ver tenis hay una hay una para la número 22 rola la pelota se le escapa la pelota el número 13 vuelve a 13 el número 9 la número 9 se vende la pelota 7 a 5 con la pelota buscando a su compañera disparo falla y el premoto vencido a Carly otra oposición para el equipo de Carly la número 10 el número 10 buscando buscando penetrar al kilómetro y disparo le tomo que falla remoto defensiva Carly de Ipa se le gala la pelota esa es que fue la número 11 Carly le dieron la pelota y se espantó y no puedo agarrar esa pelota así que balón saque la tabla para el equipo de Ipa va por el empate 7 a 5 partido Carly vamos a ver presión continua de los más seguimos en la luna de la 10 joda unicelar pero se está metiendo cortado pero no va a dejarlo entrar 7 a 5 tiene dos oportunidades para empatar vamos a ver la número 10 de Ipa tiene sus manos en el empate vamos a ver ya faltan segundos 21 segundos vamos a ver lastima que raro no quiere va por uno nada más vamos a ver un punto una porque ya salió de la luna de la 10 a poco lástima no quise meter van a parar aquí por la número 11 de Tau y vamos moviendo la pelota comiéndose los segundos que falta pero no también quieren atacar llegar 10 segundos de fuego vamos a ver la otra la número 9 la número 9 cuando la compañera ahí cuando la otra la pelota dos puntos que no está ya vamos a ver Tau el balón está detenido con un segundo nada más faltando un segundo nada más de tiempo vamos a ver el balón es para el equipo de Tau así es a ver ya no puede a ver la estrategia con un segundo ya no se puede porque el balón está en manos del equipo de Tau y todavía tiros libres ahí está ya con un segundo ahí está 8-5 marcador con otro aseguraría ya totalmente no falla y vamos a ver tiene posesión todavía de la pelota saque la tercera todavía para Tau 8-5 y para cada tres puntos la diferencia va a Tau y presenta Yuka junto a un claro tiempo y aplausos para los equipos con ganado ¡Ahora, compañero!